Dice por dato que estos dos son iguales, ya, entonces, esta corresponde a un trapecio isósceles, estos como son iguales, por ende, este ángulo también será igual, es todo este ángulo con estos son iguales, por ende, si todo esto es 2A, todo esto tiene que ser 2A, por ende, A igual a B, ¿qué dijiste el profesor? ¿Ya está? Entonces, aquí A más B, 60, ¿y cuánto vale A? 30, ¿sí o no? Porque 30 más 30 me da 60, ¿y qué viene a ser esto, jóvenes? El famoso Z por Z, X esa, ¿qué vale cuánto? 30, la respuesta, ¿no? Ya está, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, ya está. A ver, jóvenes, vamos a trabajar con la hojita, ya, muy bien. A ver, ¿qué diferencia hay entre círculo y circunferencia, jóvenes? ¿Verdad, hijo? El círculo es dentro, ya, círculo tiene área, disculpe, hijo, círculo tiene área y circunferencia no tiene. Es como quien dice, uno el que tiene hueco, como por ejemplo, anillo y una moneda, ¿no? ¿Está bien o no? Ya, la moneda vendría a ser círculo y el anillo vendría a ser circunferencia. El circunferencia es simplemente el contorno, ¿de acuerdo? Mientras en círculo es todo el interior, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, profesor, a ver, hijita, no estés triste ya, hija, no, no. Entonces, aquí tenemos una circunferencia. ¿Cuál es esa apropiada para hallar longitud? Dos pierre, no, hijo, no, está sumado, hijo, ¿ah? ¿Ah? ¿Quién es esto, jóvenes? A radio. ¿Estita, profesito? Radio. ¿Sí o no? Entre radio y radio generamos, ¿quién? Un ángulo radio al cuadrado. ¿Qué? Virolo es un ángulo central representado en radianes. Ya está. ¿Qué viene a ser, profesito, todo esta expresión? Arco. Esta es longitud de arco, que viene a ser L. ¿Cuál es esa propiedad para hallar longitud? Es el famoso Lord. Ahí está, profesito. Lord. ¿Ya? ¿Y qué será el famoso dos pierre, lo que ha dicho su compañero? Es el periodo de la circunferencia. Longitud de una circunferencia. Entonces, longitud es el famoso Lord. En área, profesor, que viene a ser todo el interior, toititito, representamos con la letra S. Entonces, el área, ¿cuántas propiedades en área tenemos? Tres propiedades. Uno de ellos, el famoso un medio sordosh. Eso han hecho, ¿no? El otro es salir con dos. El otro es salir con dos tetitas. Aquí hay carpeta. Aquí hay carpeta. Ya está. Ya. Ya. Entonces, vamos a copiar esa propiedad, ¿ya? Copiemos esa propiedad, ¿ya? Para poder ya trabajar los ejercicios. Entonces, la primera propiedad vendría a ser el famoso un medio sordosh. Así sería, ¿no? Segunda propiedad, salir con dos. Tercera, salir con dos tetitas. Ahí está, profesito. Tres propiedades para encontrar el área de un sector circular. Muy bien, profesito. Profesito, ¿ya? Ahora, ¿qué viene a ser o qué figura es, profesito, esta condición? ¿Ya? ¿Qué figura es esta expresión? Área. Ya sé que es área, pero dije, ¿qué figura? Es un trapecio circular. ¿Y quién es este? Área. Longitud, 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 mayor. Casco, menor. Entre casco y casco, ¿quién es esto? Área. Área. Sigue con área, oye. Dije, ¿esto? Área. Área es toda sombreada, es. Eso es el grosor, la altura. Ya está. ¿Cómo encontramos? Ya no voy a hablar ya. ¿Cómo encontramos el área de un trapecio circular? ¿A qué es igual el área de un trapecio? Solo de un trapecio. Geometría. Suma de bases entre dos por su altura. Lo que dicen, ¿no? Longitud mayor, longitud menor, entre dos por altura. Lo mismo aquí, ¿no? ¿Cómo sería? Casco mayor, casco menor, entre dos por el grosor. Entonces, vendría a ser longitud mayor, longitud menor, entre dos, todo eso por el grosor. ¿Puedo encontrar el valor de teta, profesor? Por supuesto. ¿Cómo encontramos tetita? Parecido a área, pero en longitud para teta, ya no se suma, sino se resta. Restamos, profesor. Longitud mayor, longitud menor, entre dos por el grosor. Eso vendría a ser las propiedades de un trapecio circular. Ya, ahí está, profesito. De esa manera trabajamos. También, para terminar, profesito, debemos tener en cuenta cuál profesito. Recuerda qué sucede, profe, cuando toitititos son iguales. ¿Qué sucede, profesor? ¿Qué pasa con el primer casquete? El primer casquete será K, la que sigue 2K, la que sigue 3K, sigue 4K, 5K, 6K. Esos son los casquete, su longitud, mientras su área que viene a ser todo el contenido, toititito, será S, la que sigue lo que has dicho, 3S, la que sigue 5S, 7S, 9S, todos los impares. De esa manera se trabaja. Y recuerda, recuerda que el ángulo central debe estar expresado en radianza. Todo debe estar en radianza. Nosotros tenemos, profesor, un ángulo, profesito, de esta manera. Por ejemplo, mira, aquí tenemos esta condición. Ahí está, profe. Vamos a poner de esa manera. Projecito, dibujamos aquí un sector circular. Por favor, como estamos en sector circular, ya, atentos, qué propiedad, sabes, tienes que identificar cuál de ellos lo voy a trabajar, ¿no? Profe, este es 30, este vale, profesor, 4 metros. Me pide, profesor, el área de este sector circular. ¿De qué manera, profesor, voy a hacer? ¿Cuál de las tres propiedades utilizamos? ¿Será S, 2, salir con 2, salí con 2 tetitas? Sí, siempre analizas desde el primero. Desde el primero analizas. Obviamente, recuerda que ese ángulo central que viene a ser 30, debe estar expresado en radianza. Y eso es conocido, ¿no? ¿Cuánto es eso? Pi sextos. Pero si es un ángulo que no conocemos, vamos a suponer que esto es 80. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le aumentamos para convertir a radianza? ¿Qué le aumentamos? Pi, ciento, ochenta. ¿Qué le simplificamos? Grado y bola, grado y bola. Sácale la mi, 4. Sacamos igual, 9. ¿Cuánto quedó, jóvenes? Cuatro pi, novenos. Esto es lo que voy a reemplazar. En ese famoso, un medio, sol, dos. Diga usted, ¿quién es tetita? El tetita es esta, profesor. Cuatro pi, novenos. ¿Quién es R, profesor? Cuatro. Al cuadrado, dieciséis. Simplifícalo. Mitad, mitad, ocho. Ocho por cuatro, ¿cuánto? Treinta y dos pi, novenos. ¿En qué unidades está? En metros. Metros al cuadrado. Siempre el área debe ser unidades cuadráticas. Profesor, si en aquí, este ángulo, tenemos, profesor, que esta vale ciento diez g. Y su radio vale, profesor, tres, profesor. Diga usted, ¿cómo encuentro el casquete? ¿Cuál es esa propiedad? Es el famoso LOR, ¿ya? Sé que hay estudiantes todavía tienen esa dificultad. Entonces, atiende, participa. Ayúdame a sumar y restar. Entonces, profesito, ¿quién es para mí teta? Teta es ciento diez g. ¿Qué le aumentamos para el que esté en radianza? Pi doscientos g. Eso es lo que me vas a aumentar en esta clasecita. Los dos casos nada más. Si está en sexagesimal, aumentas pi ciento ochenta. Y si está en g, pi doscientos. ¿Qué simplificamos, profesor? G bola. ¿Por favor, por simplificar? No. ¿Quién queda, profesor? Once pi veinteavos, profesor. Reemplázalo, profesito. ¿Qué quedaría teta? Teta es once pi veinteavos. ¿Quién es R? Tres. No hay nada por simplificar. Tres por once, treinta y tres pi veinteavos. ¿En qué unidad está? Semen. Semen. ¿Será al cuadrado? No. Cuando es longitud, cuando es distancia, no es al cuadrado. ¿Cuándo va a ser cuadrado? Cuando encontramos el área. ¿Y cuándo será al cubo? Cuando es volumen. Excelente. Entonces trabajamos los ejercicios que están en su librito. Empezamos con el uno. Ya. Fáciles, ¿no? Fáciles. Termina pero todo. Termina todo. ¿Ya? Termina todo. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ya? Termina todo. ¿Ya? Tres. 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 me ya me traen una hojita señorita para mi no se tomen ahí está gracias gracias ya está gracias 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 Gracias. 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 Ya. Atentos, ya jóvenes, atentos, ya. Todos con la hojita, ya, con la hojita. Dice. Calcular la longitud del radio. Entonces me pide aquí. Como incógnita aquí es, profesor, R. Ya. Nos pide R. ¿Qué más? De radio de una circunferencia de 33 metros de longitud de arco. Su longitud de arco es 33 metros. Me supone un ángulo central 3 radianes. Su ángulo central dice que es 3 radianes. Ya está, profesor. ¿Cuál es la propiedad para hallar longitud? Lore. ¿Para hallar teta? Lore. ¿Para hallar R? Lore. Todo va a ser Lore. Toitito. Entonces, profesor, la propiedad es Lore. Diga usted. En el gráfico, ¿quién es L? 33. ¿Quién es tetita? 3. ¿Tendría que aumentar pi 180, pi 200? Ya no, ya. Sí. Porque ya está en radianes. Entonces, ¿era por cuánto? Por R. Tiene tercia. Tercia, tercia. ¿Cuánto queda? 11. Y ese sería el resultado. Nada más, ¿no? Siguiente, profesor. Dice. El ángulo central es 30. ¿Cuánto? Su ángulo central, ¿cuánto? 30. Su ángulo central es 30. ¿Ya? Y su radio de la circunferencia es 3 metros. Nos pide L. Como dato, como incógnita es L. ¿Cuál apropía para hallar longitud? Lore. Toditito es Lore. Si no me dice nada de área, toititito haces Lore. Profesor, pero el teta debe estar en radianes. Teta está 30. Ya algunos saben ya lo directo, ¿no? ¿Qué le aumentamos, angelitos? Pi 180. ¿Qué le simplificamos? Grado bola. Grado bola. Ambos tienen tercia. Tercia. Oh, no. Tercia. Seis. ¿Cuánto quedó, angelitos? Pi sextos. Pi sextos. Ese sería el valor de tetita. Reemplazando, profecito. Reemplazando. ¿Cuánto vale tetita? Pi sextos. ¿Cuánto vale R? Tres. Sácalo. Tercia. Tercia. Tercia quedaría dos. Medios. Por ende, ¿qué da? ¿Cuánto? Pi medios. Yo te pedí la respuesta, ¿no? La bien data, ¿no? Pi vale 22. Entonces, profesor. Cuando yo tenga aquí, mira, x tercios, un ejemplo. ¿Será lo mismo poner un tercio por x así? Sí. Eso es mucho mejor. Así ponerlo. Eso voy a hacer aquí. En vez de poner pi medios, yo le voy a poner, profesor, un medio por pi. Sigue siendo lo mismo. Para no hacer ese famoso extraños y medios. Entonces, profesito, ¿quién queda aquí? ¿Un medio por quién? Pi vale por dato 22 séptimos. Sácale la mi mitad 11. ¿Cuánto quedó, jóvenes? 11 séptimos. Ese sería el resultado de lo que nos pide, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Siguiente profesito. ¿Ya? Vamos, jóvenes. Tienen que estar atentos y participar, por favor. Concentres. ¿Ya? Están mirando triste que no sé qué. No se preocupen, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué estar así? La vida es para estar feliz. ¿Sí o no, hijo? Sí. No. Mentira. No. No es mentira. ¿Ya? Dice. Siguiente. Tres. Tres. Hallar el área de un sector circular cuyo ángulo central, ¿cuánto vale? Veinte G. Ayúdenme con la lectura. ¿Qué más? Y su radio mide cuarenta. Su radio mide cuarenta metros. Ya está. Ya está. Me está pidiendo, jóvenes, el área. Entonces, el área, ¿cuál de los tres utilizamos? Creo que es el primero, ¿no? Ya. Es el primero, profesito. Un medio, el famoso Sordosh. Ya está, profesito. Diga usted, ¿quién es Tetita? Vamos, Amli. Veinte G. ¿Qué le aumentamos? Pi doscientos. Pi doscientos. Pi doscientos. Dos. ¿Qué le simplificó? G bola, G bola. Le sacamos mitad, quedaría pi décimos. Y esto lo reemplazamos aquí. Entonces, al momento de reemplazar, profesito, quedaría un medio que Tetita, viene a ser pi décimos por R. ¿Qué viene a ser cuánto? Cuarenta. Sería cuarenta al cuadrado. No lo pongas... ¿Cuánto? Miren seiscientos, ¿no? No lo pongas. Ponle cuarenta por cuarenta. Así ponle. Así ponle. Entonces, aquí, volaba, volaba. Mitaba, no. Mitaba sería veinte. Veinte por cuatro. Ochenta. Más fácil. En vez de hacer mil seiscientos. Pensa. Estudia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto quedaría, angelitos? Ochenta. Pipí. ¿Qué unidad está? Metros. Metros al cuadrado. Ese sería el resultado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya está. Siguiente, profesor. ¿Qué nos están editando en el ejercicio cuatro? En el cuatro me dice, dos ángulos centrales de una circunferencia son complementarios. Si son complementarios, ¿cuántos suman? Los ángulos. ¿Cuántos suman? No. Veinte. Me está hablando de dos ángulos. ¿Ahí cuántos ángulos ven? Uno. No te duermas, niña. Vamos, hijita. No te duermas, hija. Dormir, dormir. Un poco puedes salir, hija. Anda. Ádate la carita. Así son, ¿no? Parece que las mujeres trabajan mucho. Claro. Claro. Realmente. Trabajo identifica al hombre, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Así es. Trabajo es digno. Todo terreno. ¿Sí o no? Así es. Lo malo es robar. ¿Sí o no? Ex-realistas, ¿no? ¿Ya? Ya está. ¿Aquí cuántos ángulos vemos? Uno. Pero yo quiero que haya dos. Ya no necesariamente mitad, ¿no? No sé cuánto, pero la cosa que... Ahí ya tengo dos ángulos. Pero recuerda, ¿cuántos los dos ángulos suman? Dilo. Noventa. Entonces, alfa más teta es pi medios. ¿Verdad o falso? Hable. ¿Verdad o falso? No. ¿Verdadero, no? Sí. Porque pi vale ciento ochenta entre dos, noventa. ¿Por qué no lo puso noventa? ¿Por qué lo puso pi medios? Porque te dije, el ángulo debe estar expresado en radianes. Mejor le pongo de esa manera ya, pues. ¿Sí o no? Ya está. Luego, ¿qué más dice? Luego dice... ¿Qué más? Luego dice... Si las longitudes de los arcos que sustienden suman once metros. Entonces, toitito vale once metros. Vamos a suponer que esto sea L1 y esta sea L2. Porque tengo diferentes longitudes. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto quién es? R. 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 ¿Qué utilizamos, profesor? R. El famoso? R. R. Para L1, diga usted, ¿quién es su ángulo central? Teta. ¿Quién es su radio? R. Para L2, ¿quién es su ángulo central? Alfa. ¿Quién es su radio? El mismo. El R va a ser el mismo. Entonces, mira hijo, si no lo has hecho, atiende. Si estas dos ecuaciones le sumo, yo lo sumo, perduto del ejercicio, me dice toda la longitud, toititito. Toititito dice que vale once metros. Eso es por data. Entonces, aquí al sumar quedaría once. Será igual. ¿Quién se repite? R. Lo actorizo. Quedaría alfa más teta. ¿Pero quién es alfa más teta? Pi medios. Entonces, me estaría quedando r por cuánto? Pi medios. Este medio, ¿cómo pasa? Multiplicando. ¿Cuánto quedaría? Veintidós. ¿Será igual a quién? R por pi. Pero recuerden, ¿cuánto vale pi, jóvenes? Veintidós. Veintidós. Séptimos. ¿Qué? Ya. ¿Ya te volaste? ¿Ya volaste? Recuerda. 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 Cuando tú respondías. Tú cállate. Tú respondías. ¿Qué cosa? Que es tres coma catorce dieciséis y así sustantivamente, ¿sí o no? ¿Eso decía, sí o no? ¿Cuánto vale pi? Es eso, sí o no. Pi vale tres coma catorce. A ver, divide esto, si te va a salir de tres coma catorce. En el ejercicio uno, aquí, mira, 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 mira. Virolo. Aquí lo puse. En vez de pi, ¿qué le he reemplazado? A veintidós séptimos. Entonces, aquí también lo reemplazo veintidós séptimos. Ah. Ah. Pensá. Espérame. Ah, ya. Veintidós ava. Veintidós ava. Este siete pasa multiplicando. ¿Cuánto vale r? Siete. Ese sería el resultado. Voy a tomar una jotito. Sí, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, ¿ah? Que pi vale en... Cuando yo te diga ciento ochenta, ¿cómo tienes que poner, profesor? Pi rat equivale ciento ochenta. Pero ese mismo pi rat también sigue siendo, ¿qué cosa? Sí. Ah, no. Doscientos G también. Pero si solamente pongo esto, hijo, mucho cuidado, solo pi, eso es tres coma catorce dieciséis sustantiva. Para yo poder reemplazar estas condiciones tiene que mencionar rat. ¿Verdad? Como cultura, ¿vale? Gracias, bro. Gracias, bro. Ya. 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 Dormir. Ya. 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 Mira. Y en otra bibliografía, obviamente las propiedades lo puedo representar de muchas maneras. Casi, casi, casi todas las bibliografías, casi todititito, hasta algunos profesores lo ponen de esta manera. Así. Y es lo mismo. Pero este es en policymakers. Lo puede decir no, folks. Tición. Lo haré unos metinos no me puede har got Officiel. Es lo mismo. ¿cuánto vale teta? pi tercios ¿cuánto vale dos quintos? al cuadrado ¿cuánto sería? 4, 25 ¿sí o no? entonces simplifico simplifico 2 ¿cuánto quedó? 2 pi 75 la respuesta ahora lo reemplazo aquí reemplazo y debe salir lo mismo mira ¿cuánto vale teta? pi tercios ¿cuánto vale re? a 4, 25 todo eso entre dos ¿qué vas a hacer? el llamado oreja flores ¿sí o no? eso se hace ¿cuánto sería profesor? ya lo borro esto ¿cuánto sería? 4 pi esto se sobreentiende que está entre uno entonces quedaría 4 pi ¿entre quién? 25 por 3 por 2 25 por 3 75 por 2 mitad mitad quedaría 2 pi 75 mira llegué a lo mismo claro esas cositas esas cositas ya yo generalizo por ejemplo mira diga usted mira mira yo tengo aquí un triángulo rectángulo mira mira pues joven ¿por qué eres así? aprende algo en tu vida ya ¿qué pasa si esta altura profesor es 3 quintos y la base es 7 ¿ya? y te pide área ¿a qué es igual el área de un triángulo? base por altura entre 2 ¡ah! eso era antes el área es base por altura entre 2 ¿está bien? ¿verdadero? ¿eso qué? pero yo no lo voy a hacer eso lo voy a poner un medio base por altura ¿para qué? para no hacer extremos y medios ¡guau! me vengo no, no, no hijo no tú eres bebé ¿ya? entonces es por eso entonces tú buscas cuál de ellos me gusta clamar ya profusito ¿ya? borramos profecita por ejemplo atentos jóvenes atentos aquí a ver hijo tú también corazoncito atiende hijo en la semana anterior mira en la semana anterior hemos indicado ¿cuánto valía ese? 9k c 10k ¿cuánto vale r? pk y 20 ¿eso hemos dicho ¿sí o no? mira las cosas cambiamos ¿ah? se cambian las cosas profesor ¿qué pasa profesito? k me sale un medio entonces ¿cuánto sería ese reemplazando? sería 9 18 ¿has dicho? 9 medios 18 ¿cuánto sería c? 5 pero aquí cambian las cosas como el k me sale fracción entonces el k lo dejo fuera no lo pongas así junto entonces sería pi 20 y el k le dejo afuera no debe estar afuera al lado de pipi no el k debe estar fuera entonces como ya lo puse fuera en vez de k ¿qué le pongo? un medio entonces dago directo horizontal entonces quedaría pi 40 agos pero si yo reemplazo aquí quedaría pi entre 20 pero k vale ¿cuánto vale k profesor? un medio ¿qué vas a hacer? extremos y medios ¡qué barbaridad! pensad ese es el poder de los siglos ya está seguimos profecito estamos en 4 5 5 6 tú buscas a tu conveniencia ¿cuál de ellos puedo utilizar? ¿de qué manera? ¿no? ya está a ver continuamos profecito otra está pensativa triste no sé qué voy a hacer no me viene ¿cómo? ¿cómo? no ¿por qué estar así? jóvenes de 15 16 años ¿no? ¿no milagros? ¿no? ¿de verdad? que hay varios milagros ¿no? muchas ¿cómo? ¿qué chucha? dice creo tranquilo tranquilo hijo ya ¿dónde está mi hojita? ya ¿dónde está? atentos ya ya está entonces este arco ¿cuánto vale? 9 x menos 1 ¿qué más? de radio x más 1 y y de ángulo central x cuadrado menos 1 y ya está en radianes eso dice ¿están de acuerdo? ya está atentos ¿ya? atiende atiende por favor no se duerma ya si en el ejercicio jóvenes no me habla nada de ángulo diré nada de área nada de área todo utilizar lor 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 mientras no me diga nada de área toititito es lor ya está entonces aquí utilizamos el famoso lor 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 angelito ¿quién es él? ya eso te estoy diciendo ayúdame ya 9 x menos 1 será igual a tetita x al cuadrado menos 1 todo eso entre paréntesis por x más 1 mira mira ¿cero? en aquí utilizo ¿qué propiedad? aquí utilizamos diferencia de cuadrado por diferencia sería x menos 1 y x más 1 eso sería por diferencia de cuadrado pero me faltaría esto copiarlo bajo x más 1 para tu felicidad x menos 1 x menos 1 queda aquí profesor 9 ambos son iguales x más 1 todo eso al cuadrado ¿cómo pasa la potencia? 3 reízo x más 1 ¿cuánto vale x? 2 nada más ¿no? así nomás ¿no? ¿no puedo? ya está puede ser ¿cuánto también el resultado? puede ser también menos 4 ¿no? pero como en distancia no puede ser negativo por eso se coge el lado positivo ya está siguiente siguiente ¿qué dice? a ver va a leer al menos aquí su compañera ya que se está durmiendo está apenas ¿ya? milagros ¿qué? ¿qué? lee milagros ¿qué? ochenta ochenta es g ¿ya? su ángulo central es ochenta g ¿qué más? radio cinco metros ¿me pide área o longitud? ¿ah? área entonces toititito el interior entonces en área ¿qué utilizamos brojecito? el famoso un medio sordosh ya sabes por qué motivos lo pongo un medio ¿no? ya está ¿quién es tetita jóvenes? ochenta g ¿qué le aumentamos? pi doscientos pi doscientos ¿quién se va brojecito? g bola g bola sacámoslo cuarta cuarta dos cuarta aba cinco ¿quién quedó? dos pi quintos este resultado reemplazo aquí obviamente jóvenes obviamente usted que está copiando en toditos me tiene que aumentar rat ya mejor voy a copiar completo ya mejor ya siempre tiene que estar rat 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 ya projecito vamos bebés dicta ¿cuánto es tetita? dos pi quintos ¿cuánto vale r? cinco al cuadrado veinte cinco pero como tú no puedes cinco por cinco así ponle no lo multipliques veinte cinco imagina siete al cuadrado cuarenta ocho al cuadrado eso puedes hacerlo pero no lo pongas imagínate que es veintiuno al cuadrado no vas a poder no vas a poder entonces ponle veintiuno por veintiuno porque para que se simplifique más rapidinho profesor quintava quintava dosava dosava guau 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 ¿cuánto queda? cinco pi ¿qué unidad? metros al cuadrado la respuesta nada más no lo multipliques el resultado no simplifícalo ya está profe profe mira mira para tu felicidad ¿qué dice aquí? que toitititos son iguales ¿en aquí? no se igual no se si ahí dice ya a ver vamos mira mira ya está ya si toitititos son iguales hago esto ¿no? hago esto si toitititos son iguales entonces como son iguales toititos dime ¿quién es el primer casquete? ese cacaroto ese es aria ya la que sigue ca sigue la que sigue ca ya ya caca más caca ya dos cacas la que sigue ya mira que tan buen observador ese vas a fallar concéntrate diga usted ¿cuánto vale L1? estoy remarcando ¿cuánto vale L1? L2 2K ay ay no mames no no concéntrate 2K ya por eso vas a fallar ¿no? ya ¿quién es L2? habla ya 3K por 4 esta vale 12 cacas menos L1 L1 por 3 ah eso haz 99 pipis uah resta 9K 99 pipis ¿cuánto vale KK? 11 pipis ese sería K ya pues ¿cuánto vale L? ¿quién es L? ¿quién es L? a L es 2K mira pues me uah entonces reemplazando ¿cuánto sería? 22 pipis metros la respuesta ¿no hay? si hay si hay si hay se ha equivocado ¿no? ya mira 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 deja de hacer yo te lo voy a copiar bien bonitito con colorcitos nada de lápiz ya si no tienes colores yo compro y con eso te lo voy a copiar ya está mira mira aquí atentos ese de lo que son iguales escúchame por favor ahora de lo que son iguales ya rapidito el ejercicio sal rapidito mira otro ejemplito otro ejemplito voy a aumentar aquí ya profesor yo tengo aquí un sector circular recontra clásico esto mira vas a mirar hijo atiende hijo no me digas yo ya sea no no falta a todos a mí también porque si tú supieras ya hubieras terminado ya hubieras ingresado hace años malo no yo no soy malo yo soy bien buenito soy ya mira 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 ya L2 L1 mira mira basta que diga basta que diga cuánto es L2 entre L1 ya se regaló ya se regaló mira mira pero mira mira voy a poner datito mira dice que este segmentito vale 2 ya y esta vale 4 ya eso vale 4 ya puedo decir ya puedo decir esta propia jóvenes ya puedo indicar exactamente es esta para que sea esta vaina tienen que ser toipipitos igual 2 2 2 5 5 5 ah toitito para ti ah entonces pero yo no puedo hacer que todos sean iguales ah ah como le haces brofe mira este es 2 y el otro es 4 y el 4 lo parto de la mitad ah ah entonces cada uno cuánto vale 2 2 2 2 ahora todititos son iguales si cuánto vale el primer casquete no espérate el ¿quién es el primer casquete el ala ya siguiente 2k 3k cuánto vale l1 ah 2k no chupes para que hables mejor ahí está l2 3k ¿cuánto sería? a 3k entre 2k ¿quién se va? kk entonces la respuesta ¿está bien? ya unito más mira mira posiblemente falles posiblemente eso me gusta a ver eso me gusta ya ya mira vas a mirar ya disque disque esta vale 2k y esta vale 3k lo mismo me pide ahora Aria ya lo mismo la misma vaina ya ese 2k entre ese 1k ¿lo puedo partir también? si se puede ya a ver ¿cómo lo partes? él nomás cállate cállate él ha dicho sí ya cállate así son los varones así pensamos primera vez primera vez esa pero ¿qué mujer está hablando? por ese hábito de estar ahí recibiendo cambio ahora vas a hablar muy bien habla ya este 2k lo parto de la mitad quedaría oh no oh no lo mismo aquí ah así así era va profe se acabó nada más esa mismísimo ese mismísimo aquí voy a hacer dice que esto es 3 y esta vale 2 entonces lo partimos esto de la mitad oh no oh no sigue profecito toititito igualititos profesor se acabó el ejercicio entonces dime el primer área pero habla pues k s área s s siguiente área 3s siguiente sigue sigue excelente vamos bebés mira cuánto vale el área 2 mira como tú eres un niño virolo vas a fallar ya ya mira mira este es el área 2 suma pues 16s área 2 área 2 16 área 1 9 gracias dios todo poderoso ese aba 16 novenos la respuesta examen admisión facilito pero imagínese imagínese mira a ver ya mira mira ahora es así ya mira a ver atentos lo mismo con área ya bebés ya dice que ahora vamos a poner ya ahora este dato dice que este es 11 y esto es 15 ya no creo que esto partas 11 veces 15 pero si ya no sabes ya nada de recurso tendrás que hacer el negocio ya pensarías en eso 15 veces y el otro 11 veces ya fumamos si o no si es área pero si fuese los casquetes sería más fácil los casquetes sería fácil entonces que haría joven de que manera haría ya no vas a hacer eso primero voy a demostrar primero voy a demostrar con lo que son estos pequeños y luego generalizas con uno grande ¿está bien verdad? mira 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 ahora viste lo que me ha salido como son números pequeños lo aparté fácil ¿sí o no? facilitito ¿sí o no? ya sale 16 novenos ahora este mismo ejercicio pero lo voy a hacer de otra manera ya de otra manera ya está mira lo que me pide profe es S1 S2 entre S1 S1 ya mira vamos a poner los mismos datos primero luego le cambio otros números ¿ya? aquí está 2 y aquí está 3 ¿cómo sería de otra manera? ya está pero yo quiero esa relación profesor esta relación ¿qué debes hacer? toititito toitito al cuadrado vamos toito ¿cuánto es? suma primero suma 5 al cuadrado 25 luego le restas el S1 eleva al cuadrado esto 9 entre este último 9 resta 16 novenos llegué a lo mismo ¿has volado? esa es otra manera ahora este que he hecho lo he partido por lo que era pequeñito ¿sí o no? pero ahora hágalo esto como le decía que esto es 12 y esto es ya esto es 12 y esto es 10 ya ya no importa 15 12 ya está grande ya lo puse no lo vas a dividir en 10 en 12 y esto es 1 ya no harías y después no harías ya ¿cuánto? 12 al cuadrado no toititito 22 al cuadrado menos 12 al cuadrado ¿entre quién? el último 12 al este este ya ya entonces aquí ya resuelves ¿no? diferente excelente diferencia la suma pero suma ya pues 22 dije suma suma 34 menos resta 10 ¿ese es su producto ¿sí o no? 10 ¿entre cuánto? 12 al cuadrado 144 sacarás mitad a mitad sale la resta ¿de acuerdo? esa manera haces pero en el examen de admisión jamás te van a darte así con números grandes ¿no? solo pequeñitos así 2, 3, 1 ¿puede haber números grandes? sí ¿pero cuándo sería grande? cuando te dice esto vale 20 y esto vale 40 ah lo parto de la mitad esa ahí sí ah ya ya sabes siguiente 9 ¿qué dice 9? pero si no vuelves a practicar te vas a olvidar esas pero no se preocupen si ustedes son promo 23 todo este año tenemos para prepararnos pero por favor piensen en nosotros ¿dónde vamos a trabajar? ¿ah? 9 claro por supuesto ¿no? claro gracias ¿no? gracias por colaborar por ese por comprarme boletín por todo eso gracias 9 ¿qué dice 9? a ver corazoncito lee hijo el perímetro de un sector circular de 5 metros de radio ya ya seme ya seme alfa es numéricamente igual a 10 veces del número de sus radiones de su ángulo central ah su trato así mira como el todo el texto está aquí ustedes hagan eso y ustedes sus neuronas son bebés ¿no? eso aprovecha lo máximo los neuronas así está saltando con ganas de coger todos los conocimientos conocimientos hija ¿ah? también ya ¿cuánto vale el radio del sector? ya 5 seme pero dice que el perímetro es 10 veces su ángulo central ¿con qué letra es perímetro? 2 pedos lo que te he hecho es sopechero 2 veces sop sop ahí está 2 pedos dice que es igual es igual numéricamente a 10 veces su ángulo central entonces ¿qué pongo? 10 tetitas ¿projecito? 10 tetitas ¿projecito? ¿qué es perímetro? suma suma de todo el lado no no se habla así porque sector no tiene lados pero si fuese triángulo ahí sí sería suma de todos los lados sería el perímetro suma de todo el contorno de la figura ya está profeco o sea o sea no estés triste no no pero no así no ¿qué? cansa la cabeza pesa ¿qué pesa? ¿cabeza o conocimiento? conocimiento si está vacío ¿cómo va a pesar? ¿ah? ya profe ya mucho me estás bloqueando 5 ¿qué es esta? 5 ¿quién es esto? L ¿sí o no? ¿quién es esta? tatita profecito ¿cuánto vale L? 5 tetas ¿sí o no? ¿por qué esto multiplicas? ah ya profecito ah así era va profe estoy utilizando el famoso alar 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 claro pensar estudia ya ¿qué se hace perímetro? sumar toititito suma todo 5 más 5 más esto 15 esto tendrá teta para que digas 15 15 es 10 más 5 teta así es 5 más 5 10 más 5 15 15 25 ¿sale? ¿sale? sale 5 a la respuesta final ya yo pensé que era teta calmaos calmaos 5 tetas ¿cómo pasa? restando quedaría 5 tetas igual a 10 ¿cuánto vale teta? 2 entonces tu tetita vale 2 ¿qué nos pide calcular? área en área el famoso un medio sor dos dime ¿cuánto vale teta? 2 eso reemplaz ¿cuánto vale r? 5 al cuadrado 25 suá 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 ¿quién queda bebecita? 25 centímetros metros ya metros centímetros eso al cuadrado en sí debería estar en el mismo sistema aquí está 5 centímetros ya entonces ya cámbialo ese dato ya por favor muy bien ahí está ¿no? ahí dice su campanero ¿no? ¿qué sigue? dato calcular la longitud ya entonces nos pide L ¿no? que subtiende un ángulo centígrados 40 sexagésimal centígrados ya ¿qué más? ¿de radio? diámetro diámetro ¿cuánto? ahí no es ¿no? no es en A habla ¿dónde es el tilde? la O anda vamos dicta projecito projecitito 51 ya ¿qué nos pide? área ¿no? o longitud ya longitud ¿cuánto dice que vale el diámetro? 30 30 si el diámetro es 30 ¿cuánto vale radio? 15 15 porque yo debo trabajar con entonces sabemos ¿qué tal vale? 15 pero recuerda que el ángulo central debe estar expresado en radianes 40 ¿por cuánto? pi 180 ¿qué simplificamos? 0 0 saca la mitad 2 pi novenos rad ya está vamos nos pide dice que longitud ¿no? ya el famoso lar lar ¿cuánto vale tetita? 2 pi novenos por 15 15 ¿qué tiene? tercia ¿está bien? 3 5 ah el de abajo es un trío dice ya está ¿cuánto quedaría? 10 10 10 10 pi tercios esa sería la respuesta ¿qué tal? más o menos no descansito no no 10 20 ¿créll Holding? 20 16 16 16 17 Gracias. 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 Fíjense. Fíjense. Atentos. ¿Qué pasa, profe? Mira, mira. ¿Qué pasa si todo esto vale diez? Y su casquete también vale diez. Entonces su ángulo debe ser uno, obligatorio. ¿Ya? Un rato. Profe, lo divido aquí. Esta vale ocho. Entonces esta debe ser ocho. El mismo. Siempre va a ser así. Profe, esta le pongo cinco. Entonces esta debe ser cinco. El mismo. ¿De acuerdo? Y justo eso sucede aquí. Su ángulo central vale uno. Y si es uno, si este radio vale seis, ¿qué debe ser esto? Seis. ¿Qué debe ser esto? Cuatro. Cuatro. Ando. Somos eres, ¿no? De verdad. Dieciocho. Dieciocho. Ya está, ¿sí? Facilito, señor. Una cosita. Ahora, me pide el área sombreada. ¿Cómo encontramos esta área sombreada? Voy a poner que esto sea área uno. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo se hace área uno? Esta propiedad. Suma de casco entre dos por el grosor. Sumamos los casquetes. Diez más dieciocho entre dos por el grosor. Que vendría a ser ocho. Sácale la mi. Cuatro. Y este dos se va. ¿Quién queda, profesor? La suma sería veintiocho por cuatro. ¿Cuánto es veintiocho por cuatro? ¿Ah? Ciento. 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 Doce. La u al cuadrado. Siempre el área debe ser unidades cuadráticas. Ya está. Ese es el área uno. Me faltaría esta área. Lo voy a poner dos. Para área dos utilizamos el famoso sor dos. ¿O qué será? Puede ser eso, ¿no? Ya está. Si quieres eso. Un medio sor dos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tetita? Tetita. Tetita. Uno. R. Seis. Al cuadrado. Treinta y seis. Sácale la mi. Dieciocho. Dieciocho. La u al cuadrado, ¿no? Por lo tontiño, sumamos las dos áreas, ¿no? Eso es lo que me piden, ¿no? ¿Cuánto vale el área sombreado, no? ¿Cuánto sería ciento? Treinta. La u al cuadrado. Nada más, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácilito, ¿no? La u, ¿no? Ya está. Profesor. Por dato, escucha, atentos. Shhh. Por dato, me dice aquí, por dato. Dice que el área sombreada y el área que no está sombreado son iguales. Entonces, este será área S. Y esta también será área S. ¿De acuerdo? Y me pide hallar el valor de X. Ya está. Profesito. Mira. Aquí voy a poner que este sea el ángulo teta. Voy a utilizar la última propiedad. La última propiedad. ¿Ya? En el todito. Toititito, ¿ah? Todito. ¿Cuánto vale el área en todo? Dos S. ¿Será igual a quién? L al cuadrado. ¿Quién es L? Sí. X al cuadrado. ¿Entre quién? Dos. Dos ñuños. Esto lo paso a multiplicar. ¿Cuánto quedaría? Cuatro. ¿No? Cincuenta. Ah, este es ese. Ah. ¡Hala! Cincuenta. Quedaría cuatro teta S. Quedaría eso. Será igual a X al cuadrado. Lo mismo, el mismo procedimiento, igualito, haces el otro. ¿Cuánto es el área de lo que no está sombreado? S. ¿Será igual a quién? La misma. Cuatro al cuadrado. Dieciséis entre dos teta. Lo paso aquí. ¿Cuánto quedaría? Dos. ¿Ya? Si no, lo dejo aquí esto. Para que ya lo reemplace esto. Ya está. Vamos. Dos. ¿Quién es ese? Ya. Dieciséis. Dos tetas. Será igual a X al cuadrado. Dos tetas. ¡Guau! 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 Potencia. Este producto, ¿sí o no? Potencia pasa como raíz. Raíz a cada uno. Cuatro. Cuatro raíz de dos. Cuatro. Ese sería el resultado, ¿no? Facilito, ¿no? Tres. ¿No? Entonces, seguir practicando, jóvenes. Seguimos, ¿ya? Seguimos. En los ejercicios, cuando nosotros nos ponemos a practicarnos un tema, ¿ya? Entendemos, seguimos, seguimos. Entonces, cámbiale datos. Cámbiale datos. Cambiamos, ¿no? Así vamos mejorando. Algunos dirán, ¿no? Pero, profesor. No. No. Hay que cambiar datos. Seguir haciendo. Seguir haciendo, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cada uno de ustedes, jóvenes. Si usted quiere mejorar, eso es lo que tiene que hacer. Practicar más jóvenes, ¿ya?